venga, lleve, lleve hoy mismo esta bendita planta, la planta de la rosa de Jericó, la planta que es una maravilla de la naturaleza que usted no debe de dejar de tener en casa, tomando el agua de esta bendita planta, usted depura su sangre, retiene el envejecimiento, lo retarda, tomando el agua de esta bendita planta, va usted a sentir que el sistema nervioso se le neutraliza, neutraliza el estrés, aleja las envidias y el mal de ojo, controla la diabetes, controla el cáncer, lleve, lleve esta bendita planta, la rosa de Jericó, rosa de Jerusalén, es el único talismán viviente en el planeta tierra, lleve esta maravilla de la naturaleza, llévela, llévela con confianza, adquiera esta bendita planta que le va a retener el proceso del envejecimiento, le depura la sangre, le mejora el estrés, le mejora el sistema nervioso.